Vos hacés lo que quieras, tomate el día libre, azueto, G20, lo que vos quieras. Yo me tengo que ir a trabajar, tengo... No me toqués, dale, 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 dale. Me tengo que ir a trabajar, en serio, tengo trámites, tengo trámites. Dale, 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 boba, si te morís de ganas, bebé, ¿qué pasa, bebé? ¿Qué, qué, qué? Dame ese beso que me querés dar, me has tenido una cara de golosa. ¿Qué beso? Por favor, cero cara de golosa tengo. Cero cara de golosa, por favor. Anda a darle besos a tu novia, anda a besar a tu novia, ya que querés. ¿Qué escuchamos? Dame ese beso que te sale el bicho, te sale el bicho de adentro. ¿Qué te pasa? ¿Estás celosa de Romy? ¿Celosa de Romy? ¿Cómo voy a estar celosa de Romy? Voy a estar celosa de esas mega tetas espectaculares que tiene, que vos te zambullizas ahí en el... ¿Sabés las ganas de hacerte el amor que tengo? ¿Sí? ¿Cómo, cómo? ¿Sabés cómo te lo harías? ¿Cómo lo harías? Desenferradamente, de repente, despacito. Fuerte rápido, fuerte rápido. Fuerte rápido, dale. Si estás desesperada, te quiero comer como un caramelito masticable. Así, te quiero sacar acá. Sí. No te creo, no te creo, no te creo. No te creo, por favor. Mirá si de repente, de repente, ahora gustás de mí, de repente que soy... Soy la única que despierta del monstruo que hay en mí. ¿Qué animalitos? ¿Le hacés animalitos a ella también? ¿Cómo estás con ella? ¿Cómo estás con ella? Los animalitos me salen con vos, me despertás todo. ¿Ah, te sale? ¿Cómo te sale? ¿Cómo que soy la única en tu vida? ¿Soy la única? Soy la única, bebé. Bésame, bebé, bu. No aguantas más. Bésame vos, bésame vos. ¿Qué? ¿Te voy a besar yo desde cuándo? No pare, sigue, 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 sigue. Bésame vos, bésame vos, bésame vos, bésame vos, bésame vos, bésame vos, bésame vos.